Hola a todos, mi nombre es Mauricio, soy el técnico del colegio. Quiero decirles que en esta sección van a encontrar toda la información necesaria para poder interactuar con la plataforma. El primer tutorial es un video práctico y sencillo de no más de 3 minutos que los va a guiar para que ustedes puedan subir sus archivos a la plataforma. El segundo tutorial es un tutorial para que ustedes puedan guardar sus archivos en PDF. ¿Pdf por qué? Porque es una extensión que se utiliza tanto en celulares, tablets y computadoras, es decir, en cualquier tipo de dispositivos. Y un tercer tutorial, que es para que en el caso de que ustedes quieran subir varios archivos a la vez, lo puedan hacer de forma comprimida. Así que espero que esta información les sea de ayuda y puedan subir con éxito sus archivos a la plataforma. ¡Saludos!